La versión remasterizada digitalmente de la película Silente Tepeyac será proyectada y musicalizada en vivo este primero de marzo como parte de las actividades de la 39a Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Se trata de un largometraje desarrollado en el Cerro del Tepeyac sobre las apariciones guadalupanas, las cuales fueron asunto de debate en esa época tanto por la notoriedad del culto como por las restricciones que la constitución planteaba en la relación religión-educación. La musicalización de la adaptación cinematográfica de una de las tradiciones mexicanas más arraigadas estará a cargo del maestro y director del ensamble de cine mudo José María Serralde, quien tocará el piano. La restauración de Tepeyac se llevó a cabo en 2016 en colaboración con la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas como parte del esfuerzo de la Filmoteca de la Universidad Nacional Autónoma de México por preservar la memoria fílmica de los materiales en resguardo. Tepeyac de Carlos C. González y José Manuel Ramos hace referencia a la obra del escritor liberal Ignacio Manuel Altamirano, La fiesta de Guadalupe, de la que se utilizaron citas textuales que fueron integradas como parte de los intertítulos. La exhibición de la película se llevará a cabo el 1 de marzo a las 17 horas en el Auditorio Bernardo Quintana de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, Notimex.